Fuerte aplauso a Ricardo Moya. Perdón, hay un par de pasos logísticos que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo va la vida? Yo vengo aquí a hacer un servicio comunitario, ¿eh? O sea, vengo a daros algo que podáis usar en vuestra vida, ¿vale? Esto es un poco la idea. Hostia, bajo un poco. Vale, básicamente esto le pasa a una colega mía, ¿vale? Le manda al pavo que le mola, le dice, mira, estoy escuchando esta canción que me mola un montón, a ver qué te parece. Y le manda, no puedo vivir sin ti. Y el tío le dice, está muy guay, yo estoy escuchando esta últimamente y le manda, amigos para siempre. Entonces yo dije, aquí hay un problema. La gente nos está comunicando como debe de ser. Entonces yo he querido hacer una canción inequívoca. Que todo el mundo pueda entender el mensaje, que todo el mundo sepa de qué estamos hablando y que no se pueda eludir, ¿vale? Entonces esta la dedico a todos. Qué asco. A todas. Más asco aún, ¿vale? A todas. A todos, a todas. A todos. A todos. Quiero meter mi carta en tu buzón. Quiero plantar mi flor en tu jardín. Quiero que el cuello de mi tortuga se meta en tu caparazón. Que por tu aro salte mi delfín. Estoy hablando de sexo. Estoy diciendo cosas con doble intención. Estoy soltando metáforas, nena. Cuando falta una estrofa, mete ese uo y queda de puta madre. Ayúdame a meter mi cadáver en tu maletero. Rellenemos el pavo y que cada noche sea Navidad. Vamos a preparar mi salsa de amor en tu mortero. Hasta era mucho vasco, pero rimaba tan bien. Quiero plantar mi bandera americana en tu guerra de Irak. Voy a mandar a mi tarzán a tu selva, a mi minero a tu cueva, mi Jason a tu viernes 13. Quiero montar a mi sobrino en tu columpio, mi hamster en tu rueda. Dale de comer a tus peces. Estoy hablando de sexo. Estoy diciendo cosas con doble intención. Estoy soltando metáforas, nena. Directo a tu cerebro. Exactamente, Hugo. Hay gente que no lo va a pillar. Hay peña que se va a escapar. Entonces he hecho un rap, como para dejarlo clarísimo. Voy a montar un equipo con nueve personas y ponerlos a entrenar cada día 12 horas con pruebas muy complicadas para la mente y el cuerpo. Como hacer una ecuación flotando en gravedad cero y mientras tanto en paralelo en un hangar privado. Tipos con batas blancas rodeados de soldados van dando indicaciones, ciñéndose a unos planos mientras las chispas saltan y el metal se va juntando. Y después de varios meses, como mínimo un año, la tripulación ya lista. Toma los mandos, se despiden de la tierra con chorros de humo blanco y cruzando la exosfera. La nave sale al espacio y todo parece tranquilo durante varias horas, pero suena una alarma de esas con luces rojas. Y al final todos mueren y yo me alegro porque mi nave está siendo tragada por tu agujero negro. Estoy hablando de sexo, estoy diciendo cosas con doble intención, estoy soltando metáforas, nena. Oh, estoy hablando de sexo, estoy diciendo cosas con doble intención, estoy soltando metáforas, nena. Directo a tu cerebro para follarme a tu corazón. Era un romántico al final. Gracias. Bueno. ¿Qué tal la vida? ¿Cómo os va la vida? Yo no sé nada de vosotros. Tampoco quiero. No pasa nada. Yo estoy un poco puteado. Estoy un poco puteado porque tengo un... Me jode muchísimo la gente que vive en el primero y sube en ascensor. Me jode muchísimo. Y me jode muchísimo más la gente que vive en el primero y baja en ascensor porque ya es como ni siquiera la gravedad te va. O sea, como... ¿Qué estás haciendo? Y yo tengo la putada de que yo vivo en un sexto, ¿vale? O sea, yo puedo pillar el ascensor todas las veces. Todas las veces y lo meloizco porque vivo en un sexto, ¿entiendes? Y por algún motivo el universo me ha puesto como en mi edificio a un pavo que vive en el primero y tiene los mismos biorritmos que tengo yo, ¿vale? O sea, cuando hay que ir a la calle y va a la calle eso es una movida. Entonces yo estoy en el ascensor que para mí el ascensor es un sitio sagrado porque es un metro cuadrado sin cobertura y con un espejo. Toda la introspección que eso te da es fantástica, ¿entiendes? Como aparte de mirarte, ¿no? El pelito, no sé qué o tal, o los últimos... ¿Eh? ¿Cómo sonrío, no? Como estas mierdas, ¿vale? Pero hay una cosa que me mola mucho que es poner la mano contra tu mano en el reflejo y mirarte muy triste a los ojos y fingir que te estás visitando a ti mismo en la cárcel. Entonces como te da ahí, ¿no? Y llegas a conocerte mejor. Claro que sí. Entonces, claro, yo no sé, o sea, mi cuerpo sabe cuándo está llegando al bajo pero cuando se para antes yo lo noto. Yo no sé cuánto tiempo es. No sé cuántos segundos es pero para y es mierda. No, no era aquí. No era aquí. Y miro y evidentemente es el primero y digo el hijo puta del primero. Entonces se abre la puerta y me tengo que mover porque además el pavo ocupa un montón. Entonces me digo pasa, hola, ¿qué tal? Hola, eh. Y bajamos ahí juntos este piso de mierda que no da tiempo de empezar nada. No, no puedes empezar. ¿Qué tal el tiempo? Adiós, es una mierda. Es como, ¿bajas? Es horrible. Y entonces a mí me genera una incomodidad interior tan jodida que salgo a la calle mal, me jodo cosas del trabajo, me jodo cosas de relaciones personales, algo trastornado y entonces empecé a pensar que soy yo, que me pasa algo. ¿Entiendes? Como que yo le estoy dando mucha importancia a esto. Entonces he empezado a leer, digo, vamos a empezar a leer a Freud, yo qué sé, por algo, ¿no? Por empezar a entendernos. Y además estoy leyendo últimamente en el metro que os lo recomiendo muchísimo porque aparte de que ahorras tiempo aprendes a leer entre líneas y eso es muy útil. Es malísimo, es malísimo. Está igual. Entonces estoy leyendo a Freud en el metro, ¿vale? Y Freud tiene un momento que habla de la proyección en cuanto cuando tú ves cosas en otra persona que te molestan muchísimo o que odias, por lo general suelen ser cosas de ti que tú no puedes ver en ti mismo o en ti misma y lo proyectas en otra persona, ¿vale? Y cuando estaba leyendo eso pensé, el hijo de puta el primero, es el hijo de puta el primero. ¿Qué tiene este pavo que me molesta tanto que es algo mío en realidad? Que es algo que yo no estoy a gusto conmigo. Y empecé a pensar y dije, joder, tío, yo puedo estar, en realidad, yo me puedo pasar un día entero tumbado en el sofá no haciendo nada, no haciendo nada, siendo súper vago. Si viviera en el primero, estoy pagando comunidad el ascensor, voy a pillar el puto ascensor, ¿entiendes? Como empecé a ver en plan, joder, somos lo mismo, ¿no? Este pavo y yo al final somos, joder, somos un poco la misma persona, Pero en diferentes vidas y tenemos algo en común. Entonces, yo iba otro día después de haber leído todo esto, bajando en el ascensor y estaba yo ahí en mi rollo con el espejo, ¿no? Ya estaba poniendo un pezón en el espejo porque la cárcel es muy dura y no hay porno, ¿vale? Y hay que ayudarse. Estábamos bajando y cuando llegamos, pan, se van en el primero y piénsalo primero otra vez lo mismo. El hijo de puta el primero. Pero esta vez algo me dijo en mi, tío, ¿sabes qué? No, hoy no. Porque hemos aprendido algo y este pavo es como tú. Este pavo y tú vas a decir, buenos días, vecino. Vas a bajarte tú del ascensor, vas a dejar que él entre en el ascensor, vas a decir hasta luego a cerrar la puerta y dejarle que baje él solo ese piso porque bastante tiene el pavo con la silla de ruedas, ¿entiendes? Para que tú estés ahí con tu mierda ahí, ¡pam! Es horrible. Es horrible. Pero bueno, en fin. Quiero que nos vayamos todos contentos, ¿vale? Y esto es una cosa que... No sé, hay cosas que te cambian un montón en la vida, ¿entiendes? Que te pasan y te cambian. Cambian quién eres como persona para siempre y nunca vas a ser el mismo. Y hace poco me pasó algo que no me había pasado jamás y que fue, joder, fue maravilloso. Y yo pienso que hay que compartir estas cosas, ¿sabes? Como que hay que compartirlo y que todos nos podamos alegrar juntos y gozar de esta alegría y de esta maravilla que es vivir, ¿no? Qué asco de persona. Dicho, voy a hacer esta canción para compartir posiblemente, si no, el mejor, uno de los mejores momentos de mi vida y quiero despedirme con esto. Gracias, amigos y amigas. He encontrado aparcamiento debajo de mi casa se me han alineado los chakras y creo que hoy me puedo permitir ser feliz he encontrado aparcamiento debajo de mi casa la vida por fin me da una revancha y tiene sentido seguir un día más y mientras cierro la puerta noto un coche que se acerca muy despacio y el conductor me ve con las llaves en la mano y con un gesto me pregunta si me marcho y yo le hago que no con la cabeza y me siento Dios hay literalmente cuatro pasos hasta el portal y esto es un sueño yo no quiero despertar vale, ahora viene la parte donde cantamos todos y todas como un coro de gospel dando palmas ¿os parece? pues la sabid ya vamos he encontrado aparcamiento debajo de mi casa no os digo una mierda va, esto es misa joder, arriba venga he encontrado aparcamiento debajo de mi casa seguid con ese coro yo hago una mierda por encima vamos he encontrado aparcamiento he encontrado aparcamiento he encontrado aparcamiento y eso que vivo en el centro y eso que vivo en el centro y eso que vivo en el puto centro he encontrado aparcamiento debajo de mi casa Un aplauso por favor para Antonio Castelo